Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, mi abrazo hoy de lunes 23 de septiembre, empezando la semana, empezandito la semana, la penúltima semana de septiembre, se va a septiembre ya, el mes número 9, 23 de septiembre, y aquí estoy en el palacio presidencial de Miraflores, 23 de septiembre, y estamos mandando junto al pueblo, siempre en unión cívico-militar, celebrando este 23 de septiembre como debe ser, con la educación, lunes educativo. Vamos a inaugurar tres escuelas, tres escuelas. Arrancó la semana educativa, vicepresidenta ejecutiva, compañera Delcy Rodríguez, compañero vicepresidente del socialismo, territorial y social, ministro de educación Aristóbulo Isturí, tenemos un invitado especial que ha venido muy elegante, el gobernador del estado bolivariano de Miranda, compañero Héctor Rodríguez Castro, viene del diálogo, de la mesa de diálogo nacional, ya vamos a hablar de eso también. Bueno, arrancamos hace una semana, en Aristóbulo, y la educación arrancó bien, periodo escolar 2019-2020, arrancamos muy bien, vamos muy bien, en la educación de nuestros niños y niñas. Estado pendiente, día por día, día por día, pendiente, de la distribución de los morales, avanza bien y de manera progresiva, de la distribución de los libros, avanza bien de manera progresiva, del funcionamiento del programa de alimentación escolar, el PAE, y de todo lo que necesitan las escuelas para nuestros niños y niñas. Hay buenos datos preliminares de crecimiento de la matrícula escolar de este periodo 2019-2020. Ya estamos hablando del 2020. Ayer apenas hablábamos del 2000, cuando llegue el 2000. Apenas ayer estábamos en el 2000. Y ya vamos al 2020, y pa'lante, y pa'lante, con Pueblo Unido, trabajando con la esperanza renovada, con el amor acrecentado por nuestra patria. Qué alegría hablar del éxito del plan escolar 2019-2020. El éxito del inicio del año escolar. Quisiera que nuestro gobernador nos describiera cómo arrancó el año escolar en el Estado Miranda. Adelante, gobernador. El año escolar en todo el país, una extraordinaria emoción se ha recibido este año escolar por parte de los padres, las madres, por parte de los estudiantes. En el caso de Estado Miranda, esta primera semana hemos tenido una asistencia de la planta profesoral, que ronda el 96%, y de los estudiantes el 87%, que es extraordinario para la primera semana de clase. Además, bueno, estamos acompañados con un plan de recuperación, de construcción de nuevas instituciones. Esta escuela que hoy usted está inaugurando en el municipio Carrizal, un municipio que históricamente fue gobernado por la derecha. Durante 26 años lo gobernó la derecha. Eso se suma a los 10 años que gobernó el ex gobernador. Es decir, un Estado que estaba totalmente en la desidia, en el abandono, lleno de inseguridad, con mucho abandono al sistema educativo. Desde que llegamos a la gobernación, la primera instrucción que usted nos dio fue incorporar todas las escuelas de la gobernación en el programa de alimentación escolar. Hoy, el 99% de los estudiantes y la planta profesoral de las escuelas de la gobernación, gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro, al gobierno bolivariano, reciben el programa de alimentación escolar. Presidente, eso representó el año pasado un incremento del 38% de la matrícula. Y este año del 15% adicional. Es decir, las escuelas de la gobernación, desde que usted les está dando ese apoyo, que antes el gobierno regional no lo permitía, no permitía que llegaran los libros, que no llegaran los cuadernos, que no llegaran los bolsos escolares. Y desde que usted ha podido apoyar estas escuelas, pues a lo que han hecho es incrementar su matrícula. Y esta escuela, que hoy está inaugurando también, son con recursos que usted dio, son más de 2.800 millones de bolívares, que en dos años usted ha dado en distintas etapas para culminar una escuela. Esta escuela, esta es una escuela que tiene tres niveles, tiene preescolar, escuela y liceo, tiene programa de alimentación escolar con comedor, tiene laboratorios, tiene biblioteca, y bueno, toda su planta profesoral. Es decir, una escuela extraordinaria, que además era una demanda de la comunidad. Cuando hicimos la campaña electoral, uno de los compromisos que nos pidió la comunidad fue la construcción de esta escuela. Es decir, estamos cumpliendo uno de los compromisos electorales, y viene de la mano, bueno, de todo el plan de calidad educativa, con las olimpiadas científicas, con todo el tema de identidad, de cultura, de deporte, con el programa Choque a esos 5, es un programa que estamos aplicando en 8 escuelas pilotos. Esta escuela está involucrada en cómo generar una entrada del preescolar a primer grado con mayor calidad, con mayor equilibrio, sin ningún tipo de dificultad o de violencia para los niños, donde se prioriza la matemática, la lectura, la escritura, donde se utiliza el juego como herramienta fundamental. Es decir, en el sistema educativo, como usted lo dijo en su introducción, vamos muy bien, va mejorando la calidad de la educación de las escuelas de la gobernación, y aspiramos, pues, ir incorporando progresivamente todos los programas nacionales que lamentablemente en los últimos 10 años no fueron incorporados a las escuelas de la gobernación. Y esto también tributa, presidente, a la principal tarea que usted nos ha dado, que es que Miranda deje de ser el Estado más inseguro de Venezuela. Ya vamos en el quinto lugar, y cuente usted, pues, con que vamos a cumplir con esa tarea de convertir al Estado en un Estado seguro, en un Estado productivo. Bueno, así es, tenemos el pase ya, resuelto el tema del sonido. Educación pública, gratuita y de calidad. Garantizar el carácter público, el acceso de todos los niños, niñas, la juventud, garantizar el carácter gratuito en todo su sentido. No solo que no se cobra matrícula, como era el desastre de la Cuarta República, que privatizaron toda la educación. Y en la educación pública, escuelas y liceos públicos cobraban de distintas formas, lo cual impedía el acceso de las personas que no podían pagar, ¿verdad? Bueno, pública, gratuita y de calidad. Calidad ética, Aristóbulo. Calidad moral, calidad académica, calidad pedagógica, calidad científica. Calidad pública, gratuita y de calidad. La educación venezolana. ¿Está listo el secretario general? Rodolfo Sán, estamos viendo la escuela, ¿no? Podemos comentar, es una escuela para más de 500 niños y niñas, totalmente nueva. Todos los niños van a ser equipados con su moral y los útiles escolares en la educación inicial, en la educación primaria, ¿no? Todos los niños van a tener su chemis, sus pantalón, sus zapatos, una guaraja, ¿no? Una cosa impresionante. A Aristóbulo, ¿cómo arrancó el año escolar? Bueno, muy bien, presidente. Esto que usted está viendo aquí, así en todo el país, un esfuerzo aquí, hay que incorporar un programa que es la salud, va a la escuela, que es muy importante, presidente. Todos los niños, todos los niños en la escuela, tienen, hay una especie de circuito de salud que tiene que ver con la talla y peso, con la vacunación, con la higiene bucal, con el examen médico, el acceso a los medicamentos que sean necesarios, su vacunación, todos los niños. Y ahora estamos incorporando también a esta atención de salud a los padres, ¿verdad? Y a la comunidad, es decir, los maestros, las cocineras de la patria, es decir, todos los que laboran en la escuela acceden a ese mecanismo de salud, la salud va a la escuela, que es muy importante. Pero además la entrega de los morrales, de los uniformes, del calzado, presidente, que es muy importante. Este año se ha distribuido por todo el país. Estamos haciendo este gran esfuerzo. Usted sabe la logística, lo que nos cuesta. Estamos utilizando, incluso, yo le decía la otra vez, el mar, todo lo que es la vía de cabotaje, tanto para Oriente como para Occidente, usando el puerto de la Ceiba para los estados andinos, de manera que podamos llegar con mayor fuerza a cada una de las entidades del país. Tenemos la inauguración de otra escuela, en Huarico, allá la escuela básica general, Pedro Sarasa, en la parroquia Pedro Sarapsa, municipio Rosario Nieves, allá está el gobernador José Vázquez, allá está con Mayerlin Colmenares, alcaldesa del municipio, Juan Germán Rocio, Juan Germán Rocio, correcto, San Juan de los Morros, y saludo a toda la gente de San Juan de los Morros, a toda la gente de nuestro amado pueblo huariqueño. Allá se encuentran también la directora Jenny Graterol, directora de esta escuela básica general Pedro Sarasa, y tenemos un estudiante de sexto grado, Paul Morillo. Adelante, gobernador del estado huarico, compañero José Vázquez. Gracias, presidente, por el contacto. Estamos desde San Juan de los Morros, nuestro municipio, Juan Germán Rocio. Hoy, felices, acá en esta ciudad, con la inauguración de la escuela general Pedro Sarasa, acá en San Juan, en este mismo sector, con el regreso a clase victorioso, presidente. Hoy estamos entregando con sus instrucciones, orientaciones, esta escuela nueva. En nombre del gobierno nacional, en nombre de nuestro ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbal Luis Ture, y todo el equipo de educación. Aquí estamos, con nuestro pueblo, la comunidad educativa, padres, representantes, todo el personal, maestros, maestras, asimismo, como los niños y niñas de esta escuela. Son 476 estudiantes, que en el regreso a clase victoriosa, hoy estamos entregando esta escuela. Pero además, entregando con toda su dotación, con todo lo que es sus morral, textos escolares, asimismo como sus útiles escolares, Canaima, y la dotación de la infraestructura. De verdad, felices, presidente. Aquí vemos la sonrisa, la felicidad de estos niños. Yo quiero que la directora, Vienni Graterol, de esta importante unidad educativa, complejo educativo, que hoy abre las puertas nuevas, totalmente nuevas. Vienni. Desde aquí, desde la Escuela General Pedro Sarasa, en nombre de toda la comunidad educativa, en nombre de los niños, queremos agradecer a usted, a todo su equipo de trabajo, al gobernador, a la alcaldesa, y a todas las personas que hicieron posible que después de cuatro años, estemos nuevamente aquí, en nuestra casa de estudio. Muchísimas gracias. Bueno, presidente, importante la alegría y la satisfacción de todos estos niños y niñas. Pero yo quiero que Paul Morillo, un estudiante, excelente estudiante de esta escuela, que además inició desde Simonsito y hoy está en sexto grado. Hoy está feliz, porque aparte de toda la dotación, su uniforme, su moral, va a recibir su canaima. Pero, Paul, tiene unas palabras para usted, presidente, y para toda Venezuela. Adelante, Paul. Gracias, señor presidente, por nuestras canaimas, por nuestra escuela, que quedó muy bonita, por los morrales, por los zapatos y por nuestro uniforme. Muchas gracias. Bueno, presidente, aquí está Paul. Vamos a entregarle, Paul, mire, recibe en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nuestro ministro y todo el gobierno, esta canaima. También para Gladismar, Gladismar Suárez, que va a ser periodista, además del periodismo, acá en la comunidad. Presidente, a pesar de todas las complejidades, a pesar de todas las agresiones, de los bloqueos, aquí está usted, entregándole buenas nuevas a Huarico, al país, y en especial, a los niños y niñas. Cuente usted, con todo el Huarico. Aquí estamos, maestro, maestra, todo el personal, las cocineras de la patria, porque todo el sistema es integral, desde el programa de alimentación escolar, así mismo, como todo el sistema educativo, los maestros y maestras para los niños, la enseñanza, para seguir cada día aprendiendo, con mucha conciencia. Desde el Huarico, presidente, un saludo. Felices estamos, inaugurando esta escuela. Cuente con nosotros. Vamos a seguir venciendo en unidad, con trabajo, con esfuerzo, para salir adelante. Gracias, presidente. Adelante. Gracias a ustedes por todo este amor, todo este esfuerzo. la intervención de este niño, Paul Morillo, de sexto grado. Miren la claridad de su lenguaje, como habla, con aquella propiedad. Y me da las gracias. Yo le doy las gracias a tu familia, Paul, y a ti, Paul, y a las maestras, y a los maestros. Bueno, por todo este esfuerzo que se hace. Si queremos garantizar el futuro, garanticemos la educación de calidad ética, moral, académica, pedagógica, científica, patriótica. Garanticemos la educación en valores. Garanticemos la educación pública y gratuita para todos los niños y niñas. Ahí está el movimiento Somos Venezuela, vicepresidenta. Está el movimiento Somos Venezuela recorriendo el país, buscando aquellos niños y niñas de aquellas familias con mayor vulnerabilidad que no inscribieron a sus hijos, a sus hijas en la escuela, en el liceo. Hasta el último niño, hasta la última niña, hasta el último joven, esté donde esté, hay que garantizarle, Aristóbulo, vicepresidenta, hay que garantizarle su derecho y acceso a la educación pública, gratuita y de calidad. En las mejores condiciones, hay que garantizar la igualdad de condiciones para que haya la igualdad de oportunidades, ¿verdad? De educación, igualdad de condiciones. A todos los niños, yo le hago un llamado, atención madres, padres, padres, tías, tíos, abuelas, abuelos, padrinos, madrinas, si usted tiene un niño, una niña, y hubo dificultad para inscribirlo o para llevarlo a la escuela, vamos, con el movimiento Somos Venezuela, vamos a inscribirlo y garantizarle el cupo a todos los niños, a todas las niñas de nuestra patria. Volvemos a Miranda, ahí está el secretario general, compañero Rodolfo Sanz. Adelante, Rodolfo. Gracias, camarada presidente, tal como lo dijo usted y nuestro gobernador Héctor Rodríguez, aquí estamos en la escuela Juan Daniel Oliver Rugele, una escuela totalmente nueva para impartir educación gratuita y de calidad. Enclavada en el municipio de Carrizal, por eso me encuentro al lado de nuestro alcalde Farid Fraija, una escuela total y absolutamente nueva, con 12 aulas, dos niveles, laboratorio de ciencias naturales, física y química, una hermosísima cocina y un hermoso comedor para que los niños puedan alimentarse de forma adecuada. Un orgullo además, presidente, porque está enclavada en una comunidad en la cual nuestro comandante Hugo Chávez entregó en el año 2011 570 apartamentos. Es una comunidad popular, una comunidad chavista, bolivariana, madurista, que recibe una obra de altísima calidad. Una escuela que no tiene absolutamente nada que envidiarle a la escuela del sector privado. Pero además, presidente, le informamos que ya los niños han recibido de parte del Ministerio de Educación y la Autoridad Única de Educación del Estado sus morales, sus útiles y toda la dotación que requiere la escuela. Contamos además con el programa para los niños en iniciación que se llama Choca los Cinco, un programa donde los niños pueden interactuar, donde juegan, donde comienzan a aprender jugando. de verdad, presidente, queremos agradecerle su apoyo. Una inversión por encima de los 500 mil dólares y además construida en tiempo récord, supervisada directamente por nuestro camarada gobernador Héctor Rodríguez y nuestro alcalde Farid Fraija. De manera que le agradecemos, presidente, todo el apoyo que ha dado a la gobernación del Estado de Miranda, todo el esfuerzo que ha hecho usted, el ministro Héctor Buristuri para que en Miranda tengamos ya cerca de 550 mil niños en aula en este nuevo inicio del año escolar. Adelante, comandante, presidente. Excelente, desde aquí también regresamos estos aplausos de amor de estos niños, de estas niñas, de estos jóvenes, de las maestras, ¿no? Estaba comentando aquí qué buena obra con el gobernador Héctor Rodríguez, que lo tengo invitado especial acá en el Palacio de Miraflores, porque viene llegando junto a la vicepresidenta ejecutiva y el compañero Jorge Rodríguez de la mesa de diálogo nacional y de Alistóbulo, aquí está, yo estoy sentado con la mesa de diálogo nacional, pero nosotros trabajando todos los días atendiendo la educación, la educación, la educación. Qué felicidad cómo arranca la educación este año 2019, 2020. me sigue sorprendiendo decir 2020, aunque yo soy un hombre joven, joven, muy joven, voy a vivir por lo menos hasta los 100 años con el favor de Dios, amén, he vivido bastante y en nuestra generación muy jovencitos veíamos el año 2000 como referencia, cuando llegue el 2000, cuando llegue el 2000 y llegó el 2000 con revolución, con transformación profunda, con pueblo movilizado, consciente, culto, educado y ahora vamos 2020, cabalgando el 2020, en el mes de septiembre ya, cabalgando con buen nivel, con buena velocidad, con seguridad, total, que vamos por el camino correcto, este es el camino correcto, el camino de la patria, y como decía el gobernador José Vázquez de Huarico, en la inauguración de la escuela Pedro Sarasa, ni bloqueo, ni amenazas, ni manipulaciones, ni imperialismo ninguno, ni los perros falderos del imperialismo llamado Grupo de Lima podrán con nosotros jamás y seguiremos nuestro rumbo, Rodolfo, San, adelante compañero, quiero compartir con las maestras, los maestros, con el alcalde, adelante. Así es, comandante presidente, se evidencia todo el esfuerzo que a pesar de la crisis, del bloqueo, de la guerra económica, usted está haciendo para no disminuir los presupuestos de la inversión social, al contrario que han hecho otros gobiernos de derecha de América Latina, aquí la revolución sigue su curso de protección del pueblo, a mi lado se encuentra la profesora Liel Cisibira, que es la directora de esta hermosa institución, pero quiero dejar antes, en el uso de la palabra, a una compañera de la comunidad de nombre Mariana Español, una característica importante, presidente, la comunidad asumió esa escuela como suya desde que iniciamos la construcción, vigilaron la escuela, participaron del trabajo de la escuela, de la vigilancia, y ahora muchas madres del sector están incorporadas como madres procesadoras, madres cocineras a la escuela de esta hermosa institución, es la comunidad asumiendo su corresponsabilidad con el gobierno regional y nacional, quiero que la compañera Mariana Español le exprese la emoción que siente por la inauguración de esta escuela que es de la comunidad. Bueno, buenas tardes señor presidente, un saludo revolucionario, bueno, muy agradecida en nombre de la comunidad, en nombre de los niños, le damos las gracias a usted por este logro, por este colegio, érano un urbanismo que no contábamos con una escuela, ahora estamos beneficiando a 543 alumnos entre inicial, primaria y secundaria, le damos muchas gracias, también le damos las gracias a nuestro gobernador Héctor Rodríguez que en su campaña nosotros le pedimos que queríamos una escuela en nuestro urbanismo y hoy en día es un sueño hecho realidad, muchísimas gracias gobernador, lo prometió y lo cumplió. Bueno, aquí está el testimonio de la comunidad y ahora la directora Lía Exisivira que es quien va a llevar las riendas de esta institución quiere también expresarle unas palabras comandante presidente. Buenas tardes mi comandante presidente, bueno, realmente estoy muy emocionada por este gran logro, ¿sabe? para mí es un honor y le doy las gracias a usted y a todo el equipo que lo acompaña, para mí es un honor el haber sido designada directora de la unidad educativa estadal Juan Daniel Oliver Rugele y es un gran compromiso, es un gran compromiso con nuestros niños de la patria, con mi comandante, con usted, con el gobernador, ¿sabe? porque esto es un sueño hecho realidad que hoy se materializa gracias a la voluntad de personas como usted y como nuestro gobernador que son hijos de nuestro comandante y que están siguiendo su legado. Hoy se hace realidad este gran sueño que nuestra comunidad soñó mucho tiempo y bueno, no me queda más que darle las gracias y bueno, darle mi palabra de honor que este colegio va a ser un colegio modelo, un colegio que dé el ejemplo para la comunidad y referencia para todos los colegios de Miranda y a nivel nacional. Cuente conmigo mi comandante. Y bueno, presidente, aquí tenemos a nuestro alcalde también del municipio Carrizal, usted sabe, un alcalde que ganó con un amplio margen después que la derecha ocupó por más de 25 años el poder en este municipio, rescatamos este municipio con nuestro compañero Farid Freyja quien también le va a dirigir unas palabras. Bueno, saludo, presidente, muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha dado la revolución que nos da Dios de poder estar el día de hoy en esta escuela que fue una solicitud que le hizo la comunidad a nuestro gobernador Héctor Rodríguez cuando estaba en campaña. Palabra comprometida, palabra cumplida de la revolución que llegó a Miranda y que llegó para darnos alegría, para darles un nuevo concepto de ciudad. En esta comunidad los niños que aquí habitan estudiaban algunos en los teques, otros en los salias, otros en otras escuelas. Ahora, con esta nueva escuela vamos a mejorar también la calidad de vida. Ese es el concepto de derecho a la ciudad que también se ha impulsado en todo el estado y que aquí en el municipio Carrizal se concreta, se materializa acercando la educación, la educación de calidad con espacios espectaculares, biblioteca, laboratorio, el área tecnológica, cancha, que les va a permitir una formación integral a nuestros niños. Y esto es bien importante, presidente, porque es la garantía de la paz, la garantía de una sociedad en paz, una sociedad con educación, con espacios para compartir con una formación integral que es bien importante. Aquí no solamente van a servir nuestros niños y la comunidad estudiantil, también va a servir a la comunidad. Estos espacios también se van a abrir para que la comunidad venga, los utilice, puedan aquí fortalecer también lo que es el poder popular y que por supuesto este concepto de ciudad que nos ha permitido incorporar eso que el presidente, usted presidente Nicolás Maduro y que también era la visión del presidente Hugo Chávez, era justamente el concepto de urbanismo. No es solamente tener unos edificios donde la gente viva, sino donde realmente se pueda hacer un concepto de ciudad, un concepto de urbanismo. Quiero saludar a Mariam, español, Mariam, mi saludo, a Mariam, me ponen la imagen, muy emocionada de la comunidad, sé todos los esfuerzos que hizo la comunidad para hacer contraloría, seguimiento a la construcción de la escuela, así debe ser y debemos hacerlo en todos los urbanismos de la gran misión, ya vamos a los 3 millones de familias, 3 millones de viviendas, ahora en diciembre llegamos a los 3 millones, rumbo a los 5 millones o más, Plan de la Patria 2025 y sé todo lo que la comunidad hizo, tengan la seguridad que vamos a culminar los dos edificios que faltan y las personas que se dieron sus viviendas humildes tendrán sus apartamentos a todos dar ahí, tengan la seguridad, igualmente la profesora Sibira, la directora del plantel, tiene cara de directora y autoridad de directora, sé que no vas a fallar, yo sé que vas a estar al frente, y a nuestro alcalde Farid, que Dios te bendiga también, a todos ustedes les entrego todo mi compromiso, todo mi corazón, todo mi amor de que continuaremos por la senda del plan de la patria y la educación seguirá floreciendo con su carácter público, gratuito y con la calidad máxima, gracias Miranda, mi saludo a todos y todas y nos vamos directo vía satélite al estado Carabobo, ahí vamos a inaugurar en el municipio Miranda, en la calle Escalona, una guaranombre pues para la calle, calle Escalona, entre 18 de octubre y calle Escalona, allá mismo, en el sector centro, municipio Miranda, del estado Carabobo, vamos a inaugurar esta escuela que lleva el nombre de nuestro generalísimo, gran mariscal de Francia, coronel de la patria rusa, almirante en jefe de nuestra patria, Francisco de Miranda, vamos a darle el pase a Rafael Lacaba, gobernador, querido compañero, adelante. Gracias presidente, bueno y aquí estamos desde el municipio Miranda con el alcalde Leobaldo, con esta bella directora de este preescolar espectacular que estamos inaugurando hoy día presidente y con nuestro Jennifer Cabrera, secretario de educación, Aymara, de la zona educativa. Hoy de verdad es un día histórico para este municipio presidente, porque gracias a su esfuerzo, gracias a su valentía, como siempre lo digo, hoy estamos inaugurando este maravilloso centro de educación inicial Francisco de Miranda en este municipio que tenía muchos años esperando para que se concluyera y gracias a nuestro gobierno nacional, gracias a nuestro hermano, el profesor Aristóbulo Isturi, hoy conjuntamente con la gobernación y la alcaldía hemos hecho posible que este maravilloso centro inicial esté totalmente operativo con estos niños maravillosos y esta niña maravillosa que ahorita le damos inauguración con esta cinta a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0 y queda inaugurado presidente, gracias, para que usted vea, mire, aquí se recuperaron, tenemos cocina, pozo, agua hidroneumático, tenemos ventiladores, tenemos televisores, toda la cerca perimetral, se hizo toda la escuela nueva, techo en machimbrado, todo de verdad muy muy bonito con estas maestras también que hacen posible que estos niños reciban todos los días su instrucción, una cocina espectacular con unas cocineras espectaculares para darle comida a todos estos muchachitos que de verdad con mucho amor se le ha hecho esta escuela, mire presidente, aquí estamos, bueno, aquí usted puede ver los morrales, los útiles escolares, los zapatos, hechos en Carabobo, por cierto, ahí están las canaimas para las educadoras, y aquí tenemos a estas niñas maravillosas, preciosas, que le quieren dar un mensaje, ella se llama Isabela y le tiene un mensaje desde aquí, del municipio Miranda, presidente, con mucho cariño a usted y a todas las personas que nos están viendo desde toda Venezuela, Isabela, ¿qué le tiene que decir el presidente? Gracias, presidente, por la escuela, el parque y y los votos de Herácula. Bueno, presidente, muchas gracias, de verdad, muy agradecido por todo este esfuerzo que usted está haciendo en lo social, en lo educativo, una vez más, y de aquí, del municipio Miranda, nos despedimos y le damos el paso otra vez a usted allá en Caracas, Dios lo bendiga, presidente, gracias, gracias, mil millones de gracias por todo lo que hace todos los días por el Estado de Carabó y por todo el país. Chao, gracias, presidente. Bueno, para que ustedes vean lo que es la coordinación, lo iba a comentar en el caso del Estado de Miranda, pero cabe perfectamente en Carabó también la coordinación con gobernadores, con alcaldes, alcaldesas, gobernadoras, para la prosperidad, el progreso, la atención de las comunidades, en este caso, la atención de la educación, fíjense ustedes en el Estado de Miranda, logramos sacar con votos a Capriles Radosky, fuera Capriles Radosky, fuera de aquí, le dijo el pueblo del Estado de Miranda, nadie lo quiere, a Capriles Radosky, fuera, y logramos sacar al alcalde de Carrizal, ganamos dos plazas, la gobernación con votos, la alcaldía con votos, como corresponde a una democracia protagónica, profunda, constitucional, una democracia garantista, que garantiza los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, integrales, de todo el pueblo, una democracia perfectible, mejorable, en vías de crecimiento, de expansión, seguro, con votos, es lo que yo le digo a los perros falderos del imperialismo norteamericano, a Iván Duque, perro faldero mayor de Donald Trump, le digo, ¿qué hace por la educación Iván Duque, de Colombia? nada, destruirla, abandonarla, quitarle los presupuestos, lo sabe nuestro hermano pueblo de Colombia, y tengo que decirlo, porque Iván Duque se la pasa repitiendo, como perro faldero de Donald Trump, ¿qué es? se la pasa repitiendo, que la dictadura en Venezuela, ¿qué dictadura? ¿qué dictadura? viejo loco, democracia, protagónica, social, política, económica, educación pública, gratuita, de calidad, avanzando, constatable, elevando sus niveles de escolaridad, y vamos rumbo al 100% de escolaridad, Aristóbulo, tenemos que lograrlo, Aristóbulo, con empeño, eso sí, eso implica mucho empeño, trabajo, mucho trabajo, aumentar los presupuestos, aumentar la calidad de la educación, aumentar las sillas, las mesas, los pupitres, las pizarras, los morrales, todos, todos los libros, las canaimas, las canaimitas, una democracia sólida, garantista, y qué ventaja tan grande tener en Miranda a un gobernador de la calidad y del liderazgo de Héctor Rodríguez, y tener en Guarico a un gobernador como José Vázquez, ustedes lo ven construyendo escuelas, y en Carabó a un gobernador como la Cava, y los alcaldes, las alcaldesas, un solo gobierno, un solo pueblo, una sola patria, Venezuela, así que vamos a seguir avanzando en todos estos pasos, y seguir, vamos a estar involucrados día por día en todo lo que es el despliegue, ya se acerca el día de incorporación de clases de los liceos. Primero de octubre, atención, a todos los liceos y colegios secundarios del país, el primero de octubre arrancan las clases en liceos y colegios secundarios del país, para seguir de manera progresiva instalando todo el sistema educativo del año escolar dos mil diecinueve, dos mil veinte, de un país como Venezuela en batalla, de un país como Venezuela en resistencia, pero de un país como Venezuela en avance, en victoria, construyendo la felicidad social de nuestro pueblo, como debe ser, invirtiendo los recursos donde debe ser invertido. Bueno, dos temas, ya fuera de lo educativo. Primero, vicepresidenta, ¿cómo marchó la reunión de hoy? La mesa de diálogo nacional va avanzando paso a paso. Pido el apoyo de todo el país a la mesa de diálogo nacional, que es una oportunidad de paz, es una ventana de paz que se le abre al país, de entendimiento, entre contradictores, entre diferentes, ¿no? De diálogo en la diversidad, es una mesa de diálogo de puertas abiertas a todos los sectores sociales, políticos, partidistas, económicos. Es un paso, un paso en firme, un paso positivo para oírnos los venezolanos, para buscar soluciones entre venezolanos y venezolanas, para un diálogo soberano, para buscar entre nosotros las respuestas necesarias para enfrentar el bloqueo, las sanciones y permitir la recuperación de la economía. ¿Cómo estuvo la reunión de hoy, vicepresidenta, por favor? Presidente, buenas noticias para Venezuela, tal como usted lo ha dicho, son aspectos concretos de cómo avanza esta mesa de diálogo nacional. Hemos decidido el día de hoy conformar ocho mesas técnicas complementarias, tal como está comprendido en el acuerdo que se firmó hace unos días. Bueno, muy importante, presidente, porque hay algo que resalta en esta mesa de diálogo nacional, y es la voluntad verdadera de los sectores de la oposición y de la delegación del gobierno nacional en avanzar en soluciones para los venezolanos y para todas las venezolanas. No estamos dialogando con unos pistoleros, estamos dialogando con sectores democráticos de la oposición venezolana y en unión estamos coincidiendo en aspectos concretos para los venezolanos. En ese sentido hemos decidido conformar ocho mesas técnicas complementarias, la primera de ellas es una mesa sobre el Consejo Nacional Electoral, garantías electorales y representación proporcional, tal como estaba comprendido en el acuerdo que se firmó. La segunda mesa es una mesa de la Comisión para la Verdad donde remitimos ya los casos, la lista de privados de libertad para que sea estudiada y se solicite, se exhorte al sistema judicial venezolano se acuerden medidas de beneficio. La tercera mesa es la de soberanía e integridad territorial del presidente para abordar la defensa de los derechos históricos de Venezuela sobre el territorio exequivo y lo que tiene que ver también con la defensa de nuestra integridad territorial, la defensa de la frontera. Hemos visto recientemente lo que ocurrió con este grupo paramilitar en la frontera los rastrojos de cómo se pretendía negociar nuestras fronteras y nuestro territorio para dar carta abierta a la delincuencia. Otra mesa, presidente, es la Comisión Económica que abordará también las sanciones ilícitas contra Venezuela y el programa de intercambio de petróleo por alimentos, medicamentos e insumos para servicios básicos. La quinta mesa es el equilibrio institucional y los derechos políticos. Aquí estamos viendo lo que es el funcionamiento de los órganos del poder constituido pero también el funcionamiento del poder constituyente expresado en la Asamblea Nacional Constituyente. La sexta mesa son los derechos sociales, servicios públicos, migraciones. Es muy importante este tema porque tiene que ver con la defensa de los derechos de la diáspora venezolana que está siendo objeto de odio promovido por estos sectores extremistas de la oposición venezolana para la defensa de los derechos de nuestra diáspora. Y luego tenemos dos mesas, una mesa para partidos políticos donde se concentra todo el apoyo a este acuerdo de diálogo nacional y una mesa para que se expresen también los movimientos sociales. Así que son avances concretos, presidente. A escasos días de la firma del acuerdo ya estamos anunciando al país ocho mesas técnicas complementarias. Bueno, avanzar en el diálogo. Dentro de la constitución todo. Fuera de la constitución nada. Con la constitución todo es posible. Sin la constitución nada. ese es nuestro norte y por su pido todo el apoyo del pueblo de Venezuela. Yo sé que se han despertado nuevas esperanzas y además le pido todo el apoyo al pueblo bolivariano, al pueblo chavista, al pueblo revolucionario que tiene mucha conciencia, alta conciencia de lo que es la necesidad para la paz del país de un diálogo soberano, de un diálogo constructivo donde pongamos sobre la mesa en este caso con opositores férreos férreos donde hay debates duros pero así debe ser así debe ser mañana martes el bloque parlamentario del cambio con los diputados y diputadas de los partidos de la alianza revolucionaria bolivariana se reincorporan a la asamblea nacional en desacato es parte de los acuerdos logrados en esa mesa de diálogo incorporarse para promover el diálogo en esa asamblea nacional para llevar el debate dinámico democrático dentro de la asamblea para llevar las propuestas a la asamblea y ver si hay el entendimiento en algunos sectores para sacar del desacato constitucional ante el tribunal supremo de justicia a esa asamblea nacional vamos al debate vamos al combate ahí con ideas con propuestas con la palabra creemos en la palabra y mañana se incorpora el bloque del cambio bolivariano chavista y revolucionario a la asamblea nacional en desacato nuevamente fue una propuesta que surgió en esa mesa la evaluamos bien hicimos consultas a los partidos del gran polo patriótico a los grupos parlamentarios y dio un buen resultado la consulta y vamos a dar ese paso pasos hacia el diálogo pasos hacia el entendimiento pasos hacia la paz para que Venezuela siga su rumbo 2025 y más del siglo 21 venezolano dentro de unas horas ahora en la noche voy saliendo para la federación de Rusia voy a una visita oficial a Rusia a encontrarme con nuestro amigo el compañero presidente Vladimir Putin con sus equipos de trabajo a encontrarme con grupos empresariales importantes de Rusia a revisar toda la dinámica de nuestra relación bilateral todo el mapa de cooperación Rusia Venezuela y a buscar nuevos caminos que dinamicen la cooperación en todos los planos de la economía de lo social de lo cultural de todo lo bilateral con Rusia voy saliendo para Rusia para seguir fortaleciendo las relaciones internacionales con el nuevo mundo con el mundo multipolar con el mundo multicéntrico Venezuela tiene un rumbo muy claro establecido en la constitución establecido en el plan de la patria y ese rumbo es la construcción de un nuevo mundo multipolar multicéntrico democrático de respeto total al derecho internacional y además como dice nuestro amigo presidente chino Xi Jinping construir de la humanidad una comunidad de destino común ese es nuestro sueño Bolívar lo llamó hace 200 años el equilibrio del universo el equilibrio del nuevo universo el equilibrio del nuevo mundo y así va a ser vamos y volvemos y el trabajo continúa por Venezuela todo nuestro amor toda nuestra vida está dedicada a la recuperación de nuestra patria a la resistencia activa del pueblo de Venezuela y a la victoria permanente por eso le digo al pueblo de Venezuela hemos arrancado muy bien vamos muy bien el año educativo 2019 2020 ha arrancado con buen pie mantengámoslo de esa forma y abramos los caminos de la recuperación social de nuestra patria hasta la victoria siempre Venezuela venceremos que Dios bendiga nuestra patria muchas gracias hasta la próxima gracias gracias ¡Gracias!